Saludos a todos mis suscribiros de YouTube, aquí Jesús, con otro video más, esta vez un video en el cual estoy muy emocionado y es que voy a compartir con ustedes lo que es mi placa de los 100.000 suscriptores en YouTube es que ahora la gracia a cada uno de ustedes, los que están ahí, siempre apoyándome desde el principio me dejan saber todos sus comentarios de apoyo, tanto en las redes sociales como aquí mismo en YouTube y nada, sin más preámbulos, quiero abrir esta caja junto con ustedes, ya les removí lo que es el tape por cuestiones del video para poder avanzar un poquito más, pero vamos a ver que nos trae la caja de la placa de los 100.000 suscriptores nos trae aquí un phone protector, ¿verdad? y veo que hay una carta de parte de YouTube de lo que es la CEO o la jefa de YouTube Susan Walt Kiki, no sé si lo dije bien, pero prácticamente es felicitándome por haber logrado los 100.000 suscriptores es un material bastante grueso como tipo certificado y nada, esto lo voy a guardar también, además del galardón y aquí podemos ver lo que es la placa y aquí dice que es presentado a Jesús Hairstyles por haber pasado los 100.000 suscriptores en YouTube así que lo pueden ver más de cerca este es muy buen material y tiene atrás para engancharlo así que de verdad que me siento muy emocionado porque soy el primer barbero puertorriqueño en obtener este premio le quiero dar las gracias a Dios primeramente le quiero dar las gracias a mi esposa que siempre ahora mismo está ahí detrás de la cámara grabándome le quiero dar las gracias a mi familia y a cada uno de ustedes, ¿verdad? porque sin ese combo que mencioné no hubiese sido esto posible y para mí es algo muy grande haber logrado esto porque cuando comencé YouTube ni siquiera pensaba en los suscriptores ni nada y sin embargo hoy en día mira dónde estamos esto quiere decir, ¿verdad? que si uno lucha por lo que uno quiere uno puede llegar a donde uno se lo proponga y nada, espero contar con el apoyo de cada uno de ustedes para ahora la próxima meta es la placa de oro, el botón de oro ¿verdad? que es de un millón de suscriptores que ahora parecerá que está lejos pero está más cerca a veces de lo que uno piensa así que eso se lo dejo en las manos de ustedes, mis suscriptores que sigan compartiendo mi contenido y hablándole a sus amistades sobre mi canal así que quería compartir con ustedes esto y nada recuerden seguirme en las redes sociales, Facebook e Instagram como jesúsherstals suscribirse a mi canal para que se hagan tanto de mis videos y darle a la campanita de las notificaciones y se hará hasta la próxima en otro video más de jesúsherstals ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!